El 23 de agosto tocamos en el Luna Park, el 19 de agosto sale la edición que es un montón de cosas, sale un box set que es una edición limitada, que es un libro de fotos, que tiene un DVD que es una película que se llama El Grito Después, que dura tres horas y cuarto, que es todo material de archivo, que es alucinante porque recorre como toda la historia nuestra en imágenes que fuimos filmando en su momento, no hay nada como una entrevista que hayamos hecho ahora para la película, ¿entendés? Después tiene otro DVD que se llama Escenarios, que es de tres shows, diferentes, de diferentes épocas, con Gaby, con esta formación, con la formación anterior también con Herley. Después tiene un disco de rarezas, que ese disco contiene una reversión que hicimos de un tema de Lisandra Distimunio, que se llama Para Vestirte Hoy, una reversión de Mil Voces Finas, el tema nuestro de Dale, y después un disco que se llama Código Genético, que es como un compilado de los temas que más nos representaron todos estos años, llámese Cortes o como sea, que tiene un tema nuevo que se llama El Grito Después. Y después va a salir una edición también que tiene la película y el disco este que se llama Código Genético, para los que no puedan comprar el box set, viste, tener una versión que tiene la película. Y todo eso sale el 19 de agosto. Y bueno, después toda una gira que es también por Latinoamérica y por toda la Argentina, recorriendo con esto de los 20 años, tocamos en Córdoba el 29, el 30 en Rosario. Catupecu Machu era un animal inventado por mí hace muchísimos años. Catupecu es este animal que es un animal de estudio y de escenario, vivimos esa introspección, ese entrar en un nautilus del estudio y después también vivir los escenarios, somos una banda en vivo, es como una banda que nos hicimos entre el estudio y el vivo. Así que lo que veo es eso y siempre esas ganas y esas ansias y ese deseo de descubrir esas islas que son las canciones nuevas, las músicas nuevas y esas islas que son los nuevos escenarios, viste. Nosotros pensá que vivimos arriba de islas, o sea, cada país, cada ciudad, cada provincia, cada lugar que vamos nuevo o que volvemos a ir, es nuestra isla que es en el escenario, básicamente, es subir, viste, así que veo eso, veo descubrir todo el tiempo nuevas cosas. Saludos a todos y felices 20 años de Catupecu y felices 20 años más. Y después de esos 20 años más, festejaremos los 40 y después hablamos.